Sí, bueno, pues le decíamos, hay treinta reos que escaparon, escaparon, entre ellos el que ha sido más notable, la fuga más notable, la de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, líder de los Mexicles, quien purgaba una pena de doscientos años de presión por homicidio y secuestro. ¿Quién es este sujeto? Oscar Balmen, periodista experto en temas de seguridad. Gracias, Oscar. ¿Cómo estás? Y buenas noches. Hola, Susana. Buenas noches. Qué gusto saludarte. Feliz año para ti. Igualmente, querido Oscar. Un abrazo. Pero empezamos pues con esta tragedia el primer día del año, Oscar. Sí, qué mal, porque pues bien dice el dicho que lo que mal empieza, pues mal acaba, y la verdad es que la noticia de esta fuga sorprende y no sorprende. Esto era una bomba de tiempo esperando explotar desde que alguna autoridad, y eso lo tiene que decir el Poder Judicial, decidió que alguien con el perfil del neto que tenía más de treinta secuestros ya acreditados, hubiera sido enviado a una cárcel de mediana seguridad en la misma ciudad donde tiene su evasión delictivo. Y déjame poner un poco en contexto quiénes son los Mexicles, Susana, porque me parece que es importante comentar un poco de dónde vienen para entender quiénes son y por qué la violencia. Esto es un grupo entre muchos otros que se formaron en los años ochenta en las cárceles principalmente de Texas y de California y que se hacían llamar genéricamente los Mexican Mafia o la Magia Mexicana. Y era una especie como de grupos que adoptaron el sistema de pandillas y que cuando eran deportados hacia México, entonces adoptaron distintos métodos de hacer recaudación fácil para poder financiar sus actividades criminales. Como ellos, existían desde los artistas asesinos, están los mexicles evidentemente, estaban los aztecas, los AA, es decir, había todo un grupo de grupos similares a estos. Los mexicles eran un grupo, Azucena, que se dedicaban principalmente al robo de vehículos y destartalaban los vehículos y entonces vendían las autopartes y con eso financiaban actividades criminales como comprar droga para revenderla con algunos de los miembros que estaban todavía en Estados Unidos. Estoy hablando de 1987, hace treinta y cinco años. Entonces, este era un grupo que fácilmente hace treinta y cinco años se pudo haber exterminado en el sentido de que no existían hoy como la metástasis que son. Cuando era como una especie de pandilla. Sí, exacto. De hecho, toman mucho este sistema jerárquico que tienen las pandillas en Centroamérica, como la Mara Salvatrucha. Los mexicles tienen una estructura muy clara que incluso tienen presidentes, vicepresidentes, palabreros de parte de algunas de las clicas. Tienen un sistema muy parecido a la Mara y deciden, entonces, digamos, ofrecer sus edificios como brazo armado al cártel de Siloá, que por aquellos años, mucha gente bien recordará, peleaban la plaza, entre comillas, de Ciudad Juárez, contra justamente el cártel de Juárez. Y así es como comienzan a crecer, pero crecen siempre de la mano de las autoridades corruptas en Ciudad Juárez. Son un grupo, déjame decirte, que de acuerdo con la última información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no deben tener ni siquiera 600 miembros. Te estoy hablando de 600 integrantes en una ciudad como Ciudad Juárez, que tiene 1.5 millones de habitantes, más toda la población flotante. Eso me parece que es muy relevante a la hora de contarlo, porque no te explicas que 600 jóvenes como el neto, que no tienen ni 30 años, que es el gran fugado y por quien se origina todo este desastre, que deja 17 personas asesinadas. Además, con esa edad, con esos antecedentes, no te imaginas como 600 personas ponen de rodillas a una ciudad como Ciudad Juárez. No se explica de otro modo, más que estén recibiendo apoyo institucional y base social. Y la noticia que tenemos hoy de que el director de la cárcel está ya cesado del cargo y está bajo investigación, es solo una mediana posición de la cual probablemente los mexicles están obteniendo beneficios. La cárcel, los Cerezos, deben ser administrados por los gobiernos estatales. Así que la responsabilidad política va sin duda hasta la gobernadora. Pero más allá, en la experiencia de la guerra contra el narco en México, motines, desgracias que han pasado en las cárceles, como las de Piedras Negras, como las de Topo Chico, muchas veces llega incluso la responsabilidad hasta mandos militares. No te vayas, por favor, Oscar Valmen, porque, bueno, es muy representativo este perfil de este sujeto apodado El Neto, que efectivamente, como bien dices, tiene 29 años apenas, pero una larguísima y muy sangrienta carrera criminal. Nos permites brincar el corte, por favor, y regresamos. Claro, con mucho gusto. Estás abriendo la conversación en Azucena Oresti en Fórmula. Si piensas en juguetes, piensas en la conversación con Azucena Oresti. Las seis con veinticuatro minutos. Gracias a Oscar Valmen, periodista experto en temas de seguridad, por mantenerse en la línea. Oscar, estábamos por entrar en el tema particular de este sujeto apodado El Neto, un sujeto que tiene unos 29 años de edad, pero una larguísima y muy sanguinaria carrera delictiva, carrera criminal, quien fue el objetivo de la movilización del domingo del motín del domingo en el Cerezo de Ciudad Juárez, en donde, pues, mataron a 17 personas para poder sacar a este sujeto de prisión, Oscar. Sí, así es, Azucena, y si me preguntas quién es Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, yo creo que hay tres formas de contestar esta pregunta. La primera es qué cargo criminal tiene en la estructura de Ciudad Juárez. Yo te diría que es el líder más importante de los mexiques, uno de los tres brazos armados más importantes del cártel de Sinaloa en la ciudad fronteriza. Una segunda respuesta es que es el jefe de sicarios de un grupo que ha generado terror en los últimos años en Ciudad Juárez, incluso con el preso, de tal manera que, bueno, se le conoce por ser un joven especialmente sanguinario. No solamente secuestra, no solamente obviamente trafica con droga y extorsiona, sino que una de sus señales es decapitar a sus víctimas y dejar las cabezas cerca de donde están sus familias o sus compañeros de trabajo. Y estas hieleras suelen tener una firma, las letras F-E-N, que hace referencia a fuerzas especiales de chicles, que es como él llama a su grupo de élite encargado de cometer asesinatos. Pero una tercera respuesta, te diría, es tal vez uno de los responsables de que una ciudad con tanta industria, con tanta vida económica como Ciudad Juárez, no haya podido despegar de la manera que tiene potencial porque bajo sus órdenes la extorsión se ha vuelto. En Ciudad Juárez es prácticamente una norma, principalmente en las colonias más cercanas a la frontera con Estados Unidos. Es por un lado no solamente un generador de violencia y un líder criminal, sino que también es una persona que le pone freno al desarrollo económico en la frontera. De ese tamaño es la importancia de alguien como el neto. Bueno, que hoy se encuentra en libertad junto con otras 29 personas también acusados de asesinato, de secuestro, de extorsión, de violación, etcétera. Estas 30 personas hoy siguen libres. Muchas gracias, Oscar. Te mando un abrazo, querida Susana. Muy buena tarde. Gracias.